Hola, hola, buenos días, aquí les muestro lo que hacemos, lo voy a dar mañanas Una sopa, ya tenemos unas empanadas por aquí Para el día de hoy, papaya, miren Papaya Ahí está Una sopa, sí, también Vamos a calentar Creo que solo una Delicioso Este es mi lonche, esto lo que voy a comer ahorita Y esta es mi fruta para más de rato Y aquí están mis pupusas para más de rato Y también llevo esto que me gusta mucho Es una salga marina Video completo aquí en el canal Suscríbanse, gracias Y nos vemos en el siguiente video